¿Quieres tener éxito? Entonces más te vale cuidar las cosas que dices y las que piensas, pues aquello que dices y piensas se acabará convirtiendo en tu realidad. Las personas de éxito o aquellos que están en el camino al éxito saben muy bien que el uso que hacemos del lenguaje condiciona nuestras decisiones y nuestras acciones y por extensión influyen los resultados que conseguimos y que es el éxito sino conseguir buenos resultados en las diferentes áreas de nuestra vida. Este condicionamiento que todos experimentamos según sea el uso que hacemos del lenguaje puede convertirse en un aliado que nos empuja y que nos coloca en la senda del éxito o en un enemigo que nos limita y que nos impide conseguir los resultados que deseamos para nosotros. Que finalmente sea un condicionamiento positivo y transformativo o uno negativo y limitante dependerá de ti, del uso que hagas en tu día a día del lenguaje, tanto en tu forma de pensar como en tu forma de hablar. Pues bien, hoy en este vídeo te voy a decir tres expresiones concretas que nunca deberías utilizar si quieres colocarte en la senda del éxito. Estas tres expresiones son muy comunes entre gran parte de la población y son un claro ejemplo de un uso perjudicial del lenguaje. Son ideas autolimitantes que si las expresas de palabra o de pensamiento te condicionarán para mal, afectando negativamente a tu progreso y a tus resultados. Por ello, aquí te digo cuáles son estas expresiones para que dejes de utilizarlas y para que las sustituyas por otras, estas sí, positivas y transformativas, que te condicionarán pero para bien. Pero antes, si aún no lo has hecho, recuerda que puedes descargarte gratis mi guía Acelera tus resultados. Tres hacks de productividad para multiplicar por tres tus resultados este año. Te dejo su enlace arriba en las tarjetas y debajo en la descripción. Bien, empecemos. La primera de estas expresiones negativas y limitantes que no debes utilizar es esto yo ya lo sabía o sus versiones alternativas, esto es sentido común, esto es muy básico, etcétera. Decir que algo ya lo sabíamos o que es de sentido común nos hace creer que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Esto nos lleva a crear una barrera mental que nos impide seguir aprendiendo cosas nuevas o profundizando en aquellas que ya conocíamos, limitando así nuestra capacidad de aprendizaje, de crecer y de conseguir resultados. Seguro que has escuchado la frase, solo sé que no sé nada. Pues bien, ¿por qué Sócrates, siendo probablemente una de las personas más sabias e inteligentes que han existido nunca, diría que él en realidad no sabía nada? Precisamente por esto que explico aquí. Porque la senda al conocimiento no es decir que uno sabe mucho o que las cosas son sentido común o que son muy básicas, sino reconocer que el aprendizaje nunca termina. Uno siempre puede aprender algo valioso, incluso de aquellas cosas que podríamos dar por sabidas. La próxima vez que te encuentres ante la tentación de decir que algo ya lo sabías o que es sentido común o que es muy básico, no lo hagas. Planteate en su lugar estas tres cosas. Primero, si estás ante un conocimiento que te aporta valor. Segundo, si este conocimiento lo estás aplicando, pues solo aquello que se aplica produce resultados. Y tercero, si lo podrías estar aplicando mejor y así conseguir mejores resultados, pues todo siempre es susceptible de mejora. En otras palabras, en vez de desechar una información porque supuestamente ya la sabías, pregúntate qué valor y qué utilidad puedes extraer de ella y cómo la puedes poner en práctica en tu vida. Bien, la segunda expresión que no deberías utilizar es esto no es fácil o sus versiones alternativas, esto es difícil, esto es complicado, etc. Las cosas no se dejan de hacer porque no sean fáciles. Uno tiene que hacer lo que sabe que tiene que hacer, sea fácil o difícil. Huye del camino de lo fácil, pues es un camino seguro a la mediocridad y a la frustración por los pobres resultados que reporta quien lo sigue. Lo valioso, aquello que tendrá un mayor impacto positivo en tu vida, nunca será fácil. Solo el camino a la excelencia y a la maestría en lo que haces te llevará al éxito. Y este no es un camino fácil, sino que es un camino de dedicación, esfuerzo y mejora constante. Solo unos pocos siguen este camino. Por eso solo unos pocos tienen éxito en lo que hacen. Deja de decir que algo no es fácil como excusa para no hacerlo. Si algo tiene que hacerse, ¿qué más da si es fácil o difícil? O si hacerlo te lleva poco o mucho tiempo. Lo haces y punto. ¿Qué otra alternativa tienes? ¿Quedarte estancado de por vida haciendo cosas de poco valor? No hay alternativa. El camino al éxito, el camino los resultados es un camino difícil. De no ser así lo transitaría todo el mundo. Y como bien sabemos, esto no es así. Si quieres tener éxito, si quieres conseguir grandes cosas, si quieres materializar tus aspiraciones en la vida, vas a tener que cambiar esa mentalidad de búsqueda de lo fácil y sustituirla por una en la que te comprometes a hacer lo que sea necesario para conseguir aquello lo que quieres, cueste lo que cueste. Y ya por último, y la tercera expresión limitante que no deberías utilizar es, esto yo no puedo hacerlo. O en sus versiones alternativas, no puedo por mi situación, en otras circunstancias tal vez podría, pero así es imposible. Otros pueden hacerlo, pero yo no, etc. Hay una conocida frase atribuida a Henry Ford que refleja la perfección por qué no debes decir que algo no puedes hacerlo. Y es esta. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. En otras palabras, dentro de los límites de lo razonable, tú decides qué puedes y qué no puedes hacer. Tú decides qué es posible o qué no es posible para ti. Y en definitiva, tú decides cuál será tu realidad, pues tus pensamientos y tus expresiones condicionan tus decisiones y tus acciones, y en consecuencia determinarán tus resultados, los cuales uno a uno irán dando forma a tu realidad, dentro tuyo. Y dentro de todos nosotros, seamos o no conscientes de ello, se esconde un enorme potencial. Y para activarlo, el primer paso imprescindible es creer. Creer que nosotros, si queremos, podemos. El que duda, está perdido desde que empieza. Sin embargo, el que cree, aunque no tiene el éxito asegurado, tendrá algo muy valioso de su parte, la posibilidad de conseguirlo. Como me gusta decir, creer es poder. Cree y puede que no lo consigas. Pero si no crees, seguro que no lo consigues. Pues solo el que cree, tiene la posibilidad de conseguir aquello que se propone. Por ello, de hoy en adelante, en vez de preguntarte, ¿puedo hacerlo? Planteate en su lugar cómo lo hago para conseguirlo. Qué pasos concretos debo dar para pasar de donde estoy ahora a donde quiero llegar. Así que ya sabes, vigila lo que dices y lo que piensas. Y en la medida de lo posible, evita utilizar estas tres expresiones y cualquier otra que detectes como autolimitante o perjudicial para tus intereses. Porque tu éxito y tu capacidad de vivir la vida que deseas para ti, dependerá de ello. Y si quieres ser más productivo y mejorar tus resultados, recuerda que puedes descargarte gratis mi guía Acelera tus resultados. Te dejo su enlace arriba en las tarjetas y debajo en la descripción. O bien ve directamente a davidcantone.com barra resultados. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería mucho tu like, compártelo si quieres en tus redes sociales para apoyar al canal y suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. Y si ya estás suscrito, te animo a darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando saque un nuevo vídeo. Venga amigos, que vaya bien y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Y recuerda, tu uso del lenguaje puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Tus palabras te pueden elevar o te pueden hundir. Por ello, elige bien tus palabras y haz que éstas jueguen a tu favor y no en tu contra. Adiós y que vaya bien.